La gobernación del Beni, mediante el Centro de Operaciones de Emergencia del Departamento, decretó alerta meteorológica naranja por crecida de ríos. Ahora, también decir a la población, tenemos una alerta meteorológica para este fin de semana. Ya el gobierno departamental del Beni ha decretado una alerta naranja. Hemos tenido unas alertas meteorológicas, alertas hidrológicas, donde daban cuenta de posibles subidas de los ríos. Eso lo hemos tenido, ya existen algunas comunidades del municipio de Loreto que estarían ya afectadas por rebalse. A su vez, el director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental del Beni, manifestó que por el momento no existen desbordes de ríos, pero se pondrá en ejecución un plan de contingencia para ayudar a poblaciones que se encuentran cerca de las cuencas. Llamémoslo así, aún no tenemos desbordes oficialmente, según las marcaciones en los puntos que tenemos acceso, no tenemos desbordes de ríos en el departamento del Beni. Hemos tenido algunos rebalses en los sectores más bajos de estas comunidades, Bundonovia principalmente, donde existen viviendas sobregiradas, en algunas otras comunidades más, principalmente en la cuenca alta, es decir, en la cuenca sur. Aún no estamos con afectaciones en Beni central. De todas maneras, ya el municipio de Loreto, en el marco de la ley 602, ya está tomando cartas en el asunto.